Stephen Curry, base de los Warriors del Golden State, fue escogido este domingo por primera vez como jugador más valioso, MVP, del juego de las estrellas de la NBA, tras una espectacular actuación en la que anotó 50 puntos y 16 triples, récord en la historia del evento. Estoy agradecido por estar de vuelta en Ohio con los mejores jugadores de la liga, celebrando el mayor nivel del básquetbol, dijo Curry al recibir el trofeo que lleva el nombre del fallecido Kobe Bryant. Curry fue el protagonista de una noche en la que fue abucheado en la presentación por la afición de Rocket Mortgage Fieldhouse, donde se recuerda la feroz rivalidad de la pasada década entre los Warriors y los locales Cavaliers.